¿Alguna vez te ha dolió un diente o una muela? Es por eso que está ahí rojo. Mira, se llama tejido pulpar, tú lo conoces como el nervio del diente. Es lo que se quita cuando se hacen las endodoncias. ¿Pero por qué duele tanto? Porque todos esos nervios están atrapados dentro de algo duro, entonces no se puede inflamar. Por eso son los dolores tan fuertes y empunzadas. Esto es una endodoncia.